Hola a todos, soy Luis Donis de Radio Viejo, nací en la ciudad de Guatemala ya décadas hace y vivo ahora en Linwood, California y esto es Migrante Contigo. Pues yo soy originario de la ciudad de Guatemala, soy el cantante, productor y escritor de canciones de la banda Radio Viejo desde hace 33 años, creo. Y pues eso, ¿verdad? Amo la música y empezamos a ser guatemaltecos. Pues lo más difícil es empezar de cero, ¿verdad? O sea, todos los logros que pude haber cosechado en la sociedad guatemalteca, aquí casi se vuelve nada, así que hubo que empezar de cero, pero pues la verdad que pues ha sido un bonito reto y algo que romper y algo que pues también me empezó a dar vitalidad porque tal vez ya estaba muy acomodado y esto me vino a, como diríamos en Guatemala, a menear el petate. Pues los obstáculos los logré superar principalmente con amor, ¿verdad? Con amor a mi familia y a mis amigos y a la música y a mí, ¿verdad? Tezón y ganas de salir adelante. Te podría decir que la lucha no ha terminado, sino que pues esto es una cuestión constante, ¿verdad? No tengo la sensación de que ya llegué a ningún lugar, porque pues ahí estamos en la camina buscando estar bien y que pues los tuyos estén bien y también que la sociedad, ¿verdad? Porque pues es algo que también me interesa bastante que tengamos una sociedad sana en donde habitar. ¿Aún seguimos con la banda? Sí, estamos aquí. Los integrantes son dos migrantes guatemaltecos, dos guatemaltecos en el extranjero y un ecuatoriano que es el guitarrista, así que aquí seguimos siempre en el rock and roll. Estamos sanos, estamos contentos y con ganas de empujar los proyectos que tenemos y pues en búsqueda también de nuevos proyectos que nos hagan sentir que estamos vivos. Pues el mensaje para los guatemaltecos sería que pues nos hablemos, nos comuniquemos, platiquemos. O sea, la verdad que no debería de importar ni cuestiones ideológicas, ni cuestiones de que a qué equipo le vas ni nada, sino pues hay que, por ejemplo, si eres rojo, si eres crema, pues platiquemos de fútbol, platiquemos de... Guatemala es un lugar que necesita mucho, que hay mucho por hacer y eso no se va a lograr de manera individual en lo más mínimo. O sea, puedes ser muy... puedes pretender llevarte todas las palmas, pero pues olvídate, eso se tiene que hacer en conjunto en la comunidad y esa plática y ese diálogo que tendríamos que tener nos va a ayudar a ordenar y empezar a ver quién es bueno para qué y así ir guiándolas también a los niños que vienen, ¿verdad? Estamos en Twitter como Banda Radio Viejo y en Facebook como Radio Viejo. Así que de que nos encuentran, nos encuentran. Estamos en todas las plataformas habidas y por haber de descarga y de streaming, más que todo, y de descarga también. Y también está nuestro podcast que se llama Radio Viejo Digital Show, que está también ahí en todas las plataformas de podcast, lo pueden escuchar en Spotify, en todas, ¿verdad? Así que si nos quieren encontrar, ahí estamos. Bueno, pues ha sido un placer saludarles a través de Migrante Contigo, síganle la huella a estos episodios tan bonitos en donde nos dan la oportunidad de expresarnos y darnos a conocer y de contactarnos con ustedes. Así que pues los brazos abiertos y pues muchas gracias a Migrante Contigo y pues arriba, Guatemala.